Hoy quiero desearles que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo. Hoy la estrella de Belén, con su luz a todo el mundo guía. Hoy la paz vuelve a reinar y nos da momentos de alegría. Hoy se siente el alma impregnada de ilusión. Hoy no existe nada más inmenso que el amor. Dulce Navidad siempre reinará. Aquí en nuestros corazones, toda la eternidad, celebremos hoy con esta canción. A Jesús, José y María, con un lazo de unión. Dulce Navidad. Hoy se siente el alma impregnada de ilusión. Hoy no existe nada más inmenso que el amor. Dulce Navidad. Dulce Navidad siempre reinará. Aquí en nuestros corazones, toda la eternidad, celebremos hoy con esta canción. A Jesús, José y María, con un lazo de unión. Dulce Navidad. Dulce Navidad. Dulce Navidad. Dulce Navidad. Gracias por ver el video